Los Palacios y Villafranca acogerá el primer encuentro solidario de cortadores de jamón y lo hará por una buena causa, ya que se realiza a beneficio de la agrupación parroquial de Nuestro Señor del Amor y Humildad en sus tres caídas y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza de los Desamparados. Esta cita prevé contar con más de medio centenar de profesionales que utilizarán sus técnicas para hacer disfrutar a los presentes de un auténtico manjar. Este primer encuentro solidario en el que colabora estrechamente la Asociación Sevillana de Cortadores Profesionales de Jamón, que preside el Palaciego Jesús García Castillo, se celebrará en el Parque de las Marismas. Será este domingo, día 25 de febrero. Allí cada cortador tendrá su espacio, un stand con sus utensilios y su mesa, además de una publicidad del establecimiento que haya donado el jamón.